Allá vamos, el cofre, justo por ahí, en alguna parte. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ser un buen rival! ¡Si las veas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sois todos tan incompetentes? ¡Gracias! Intenta esquivar mi brazo. ¡Gracias! Es una pena que no pueda luchar sin mirarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Estás intentando defenderte o no? ¡Estás loco, si mierda! Tengo la llave Ahora nos llevamos el corazoncito y... Lo siento, Jack Pero la llave la tengo yo Lo siento, Will Pero yo tengo el cofre Y yo... Una espada ¡Disfrutaré! Esta debe ser la primera vez que te enfrentas a alguien Atento Puede que aprendas algo ¡Estás loco, si mierda! ¡Estás loco, si mierda! ¡Estás loco! ¡Eso es loco, ¿no? ¡Lagradal! ¡Estás loco! ¡Lagradal! ¡Lagradal! ¡Cesổi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que disfrutes de estos breves instantes juntos, ya que pronto te derrotaré. Enfrentaré a ti por la corona y por puro placer. ¡Suscríbete! ¿Has pensado en adelgazar un poco, amigo? ¡No puedes ser romano! ¡Me temo que eres simplemente malo! ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes el corazón ya? Naturalmente. ¡Pues volvamos a la perla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ganas de pelea, Jack? No, Rinton. ¿Podemos derrotar al holandés, Jack? No lo creo. Mejor esperar a que cambie el viento. Es hora de utilizar los cañones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Disfrutaré oyéndote, Jack! ¡Gracias! ¡Gracias! Invoca... ... por Kraken. ¡Will! ¡A los cañones! ¡Dispara! ¡En cuanto estén listos! ¡A los cañones! ¡A los cañones! ¡Esper Congratulations! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 Yo quería darte las gracias Jack Sparrow por tu valentía. Bien hecho, pirata. ¿Dónde está Jack? Allá por la guarda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!